Música Suerte, gracias a Dios, de a poco voy levantando pero lamentablemente no sirvió para nada porque no se pudo traer un resultado positivo pero bueno, en lo personal contento pero a su vez triste por el resultado, pero ojalá que ahora en estos dos partidos esos resultados se conviertan en victoria así que estar tranquilo esta semana de relajación y bueno, aprender esos dos partidos como finales. En lo individual ¿en qué ha mejorado? ¿en qué ha cambiado? Lucero Creo que la mentalidad era totalmente diferente como yo venía, yo venía con una mentalidad de positivismo y bueno, entré a jugar los primeros partidos y no me salían las cosas y obviamente uno se deprime se cae y todos los días entrenar tratando de mejorar eso creo que fue lo que lo que mejoré y bueno ojalá que siga mejorando En lo colectivo el equipo ¿qué le pasa? O sea, tú ves desde desde una quizá la mejor visión que tienes ¿qué le falta a nuestro equipo? Creo que estar más concentrado hicimos 80 minutos muy buenos con cero gol y bueno en 10 minutos nos dan vuelta un partido muy difícil que lo estábamos jugando bien estábamos defendiendo bien tratando de detener la pelota pero obviamente las desataciones te cuestan los partidos Las matemáticas dicen que Alevrigia está vivo depende todavía de ellos aún con todas dentro de todos los males depende de los propios jugadores Sí creo que es fundamental estos partidos somos conscientes de lo que nos estamos jugando y bueno para si queremos estar en la liguilla tenemos ganas Sabemos que la gente a veces se harta dicen que es muchas palabras que ellos quisieran hechos nuestra afición a veces habla mucho de eso Sí obviamente que la afición siempre quiere que el equipo salga salga a ganar salga con los tres puntos pero el rival también juega y la verdad que que nosotros tratamos de dejar el máximo dentro de la cancha pero hay veces que no se puede porque el rival es mejor o más duro que vos pero obviamente trataremos de estos partidos de demostrar con hecho y no con palabras Obviamente en ese sentido pues solamente hay que poner la personalidad y el carácter que tiene este plantel ¿no? Sí los jugadores grandes tenemos que arrastrar a los chicos para para que que se vean los triunfos y bueno ojalá que lo podamos hacer y tratar de clasificar la delicia que es lo que todos queremos Pues agradecemos a Lucero Álvarez portero de Alebrijes que está pasando quizá por su mejor momento en el fútbol mexicano Sí ojalá que no sea que no sea de un partido que vengan muchos más y bueno decir a la gente que siga apoyando que este partido es el último del campeonato pero no no el último del semestre de Alebrijes de Alebrijes ¡Gracias!